¡Suscríbete! En esta ocasión, la seed o semilla Como le quieran decir, es 426 339 708, solamente lo que tienen que poner El tipo de mundo infinito y el modo de juego En el que ustedes sean, yo en este caso lo voy a poner creativo Para poder volar y poderles enseñar Todo más rápido, en el nombre le ponemos like Y suscríbete, ya saben que esto no afecta en sí En nada, solamente, pues ya saben Apoyen el video con su like, vamos por un like Y en suscribirse, pues solamente los invito A los que no están suscritos, que se suscriban para que Fueran parte de esta increíble familia, le damos en crear mundo Se los genera y pues nada Antes de todo les quería comentar que vamos a aparecer justamente En la semilla, y esta semilla en sí Lo que me gustó chicos, es de que Es una aldea junto a Un templo del desierto, la verdad es una Semilla bastante épica, y bueno chicos, vamos a ir Primero al templo del desierto, vamos a Entrar por aquí, ya saben que este templo tiene una Pequena trampilla, así que pues mucho ojo chicos Y pues nada, aquí tenemos esta placa de presión, la cual Al accionarla, pues básicamente va a explotar Todo, y boom boom, así que bueno chicos Vamos a tener todo esto por acá, tenemos lo que Diciendo un poco de armaduras, tenemos lo que Diciendo, pues minerales Sencilla, un poco de oro, un poco de carne en poder Y también un poco de huesos, a ver, vamos a ver por acá Tenemos una silla en montar, tenemos dos Libros de afilado 5, WTF Esto está super chetado Y pues nada, tenemos también bastante oro Y también tenemos lo que dice una armadura De oro, del caballo También tenemos acá, llama uno O sea, para el arco, la verdad está bastante Bien, tenemos más iron, y la verdad es uno De los mejores, pues más que Todo bloque, cofres que he encontrado aquí, tenemos más oro Y también tenemos lo que dice una infinidad Acuática, y un poco de huesos, que está bastante bien Chicos, y como les digo, o sea, vamos a encontrar dos libros De afilado, y eso está super bien Y bueno chicos, por acá tenemos la aldea, la verdad está super Grande, está bastante bien chicos, está bastante Épica, y como les digo, pueden encontrarse más Templo del desierto, obviamente, hay Posibilidades de que se genere más, pero Justamente en esta ubicación, chicos, vamos a tener Esta increíble aldea, como pueden ver, está bastante épica No hemos encontrado, digo, no hemos Entrado a lo que hicieron la La caja de, digo la caja, la caja del herrero Y pues nada, vamos a ver que tenemos Aquí tenemos lo que hicieron, un poco de oro Tenemos una espada de iron, y también tenemos Un poco de tinte, un poco de manzanas Y también tenemos pan, y un poco de saplings Que está bastante bien chicos, o sea, vamos a Terminar con, pues más que todo Bastantes cosas, o sea, ya saben que La afilado 5 en una espada de diamante, o sea, hace bastante Daño, creo que hace 12 de daño Y pues nada, la verdad está super chetado Y como les digo chicos, estamos increíbles, está super Verifican, como podemos ver por acá Tenemos lo que diciendo, este pequeño lado está bastante padre Y por acá vamos a ver que podemos encontrar Como les digo, estas sitz, pues básicamente Pues ya saben que, pues son únicas La verdad, es muy poca posibilidad de que Te encuentres una, una aldea Justamente a un lado de un templo, la verdad Es bastante difícil de que te encuentres Y en esta ocasión les vengo trayendo en esta sida Así que bueno chicos, ya saben si quieren que traiga más sitz así Pues den apoyo, yo con salito de chicos, compartir El video con sus amigos, yo me despido aquí con el Antianin, oye baby, así que bueno chicos Yo me despido, cuídense mucho, adiós Y bueno Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAST y ahorra Muchísimo dinero